¿De qué se trata? ¿De descubrir las entrañas, llegar hasta lo más profundo? Fiesta Americana Travel Tea presenta... Pues salud. Pues salud. Ya estamos grabando. No pasa nada. No hemos dicho nada que no puedas decir. Salud. Todavía no hay nada que no podamos decir, ¿no? Todavía no hay nada que no podamos decir. Así es, ¿no? Oye, ¿y contenta ahora de reintegrarte? La verdad sí, me invitó Claudia en diferentes momentos, o sea, no ella directamente, sino... Y yo les dije que yo no me quería meter en el pleito previo en esta parte de cuando estaban las corcholatas. Cuando había dos. Que a mí me parecía que quien quedara de los dos, o de los tres, o de los... Bueno, de los dos, vamos a ponerlo así, que yo no tenía problema con... En trabajar. Y que no me parecía prudente meterme en el juego, ¿no? Ya. Yo no soy del partido ni nada, y les digo, a mí no me gustaría meterme en esa dinámica. Cuando pase lo que pase, pues ya veremos qué pasa y todo, ¿no? Entonces así fue como me... ¿Pero a través de quién te invitaba, Claudia? Varias mujeres de Nuevo León. Ah, ok. Sí, mujeres de Nuevo León. Oye, que sí, fue en varias ocasiones. Pero te llevabas con ella antes, o sea, como cercanas. Sí, pues digo, qué cercana, ¿verdad? O sea, la conocí en la campaña, ¿sí? La conocí en el 18 con Andrés Manuel. La conocí, de hecho, en un meeting, te puedo decir, en un meeting creo que en el sur. Ahí sí puedo ubicar el tipo de lugar que era. La conocí en un meeting. Luego me tocó hacer varios, coincidir con ella en varios eventos. Uno en la comunidad judía, con mujeres, o principalmente mujeres. Pues había muchas mujeres, sí. Es que luego la comunidad judía organiza muchos eventos. Entonces me tocó esa parte. Y luego, en algún, dos, tres cosas, cuando estábamos haciendo el proyecto de Nación, me tocó coincidir con ella. No directamente, pero en los eventos. Y luego ya ahí sí coincidí con ella en varios ocasiones o momentos en eventos del presidente. Y en la Secretaría de Economía, pues, invitarla a toda esta parte de las cosas que hicieron muy padres de industrias creativas en la Ciudad de México. Coincidimos con ella cuando el COVID. Coincidimos con la Ciudad de México y en eventos con ella. Algunas, hay un tema, es uno, sí. Hay un panel de una empresa contra el Estado mexicano que recae en la Ciudad de México. Entonces me tocó coincidir con ella. O sea, colaborando. Y cuando era diputada, un año, todos los lunes la vi. El presidente nombró como que algunas personas en temas como representantes o enlaces, o como queramos llamarle, en el tema COVID, en cinco estados que él consideraba prioritarios en tema COVID. Y yo estuve en Nuevo León. Entonces todos los lunes coincidí con ella en COVID. Un poquito. En COVID. Así es. Pero así, cercanas, cercanas, amigas. No, no, no. Y ¿te fuiste desilusionada un poco? No, te voy a decir algo que tengo. Tengo una... Pero di la verdad. No, tengo... Ahora sí que la... Te voy a decir. La neta con Tatiana. No, tengo una máxima de vida. No me hago expectativas de las cosas para no desilusionar. Exacto. Y de política sobre todo. No, pero te digo, entonces, ¿qué creo yo que es algo que se vuelve bien importante? Y qué creo que hacemos los mexicanos, no sé si lo haga el mundo entero, creo que es muy humano, pero lo hacemos mucho los mexicanos, de colgarle a la autoridad el tema de que me resuelva mi vida. Y en ese sentido... Papá gobierno. Así es. Y en ese sentido, a nivel que sea, ¿no? Entonces, tus problemas son del papá gobierno y no te haces responsable de lo que te toca. Entonces, le pones más expectativas y entonces es que me desilusiono, no, a ver, ¿pagaste impuestos? No, entonces, ¿qué te quejas, vaya? No, este, si colaboraste con el parque de tu casa, o sea, con los vecinos, con la comunidad de los vecinos, no, entonces, ¿de qué te quejas? Este, reportaste los baches que había, no, bueno, entonces, ¿de qué te quejas? Entonces, para mí es una tarea de quién soy yo que el gobierno es. Ok. Y entonces, no, no, no jala eso. No jala, pero en la política hay mucha traición y mucha deslealtad y... No. O sea, ¿quién te... yo digo que es en la vida, porque en las empresas también sucede, no lo hagamos como que no. Sí, sí, pero en la política sobre todo, ¿no? Aquí es. Porque si alguien te puede meter el pie... A ver, en la vida te mete el pie el que quieres y te dejas y no. ¿Qué pasa aquí? Yo creo que en la política, como los tiempos son más cortos o tienen fecha de caducidad... De caducidad, claro. Se marca más, vamos a ponerlo así, ¿no? Se marca más esa parte y... y otra vez, si... cuál es... a qué vienes, cuáles son los objetivos que tú vienes a trazar o que tú tienes personalmente para lograr... Y entonces, eso es con lo que cuentas. Y entonces no hay... ¿sí? Sí, no, ¿no? Porque también, pues en un equipo de trabajo se necesita colaborar hablando... Totalmente. No, o sea... Totalmente se necesita colaborar, sin embargo, tienes esta parte en donde dices... O sea, yo llegué, por ejemplo, con el presidente cuando estábamos en campaña y mi objetivo era apoyarlo a que llegara la presidencia de la república. Se cumplió el objetivo, entonces yo dije, fregón, ya cumplí, ¿no? Ahora lo que viene. Desde un principio platicamos y le dije, yo tengo una circunstancia familiar que no me es apropiado en este momento, yo no puedo aventarme un compromiso de tiempo completo aquí, ¿no? Entonces, la diputación permitió el ir y venir, que era distinto. Luego me dice, ya resolviste, pues sí, ya resolví y me vine a... ¿cómo se llama? A la Secretaría de Economía. Y ahí sí pasan varias cosas, ¿no? Una, y ahorita lo mencionábamos, me salí de mi casa cinco años. Sí, está fuerte. ¿Sí? Vas, vienes, vas, vienes. De hecho, el día que regresé esa noche, de repente, así como película, pasaron los cinco años y dije, me fui de mi casa cuando mi hijo tenía, ¿qué? Menos cinco, dije, o sea, 16 años. 16, 15, 16. 16, 16, 16, por cumplir 17. Y dices, ah, caray, ¿no? Entonces dices, este, ¿dónde me veo después? ¿Y dónde quiero estar? ¿Y con quién quiero estar? Y si al final quiero estar con ellos, o sea, con mi marido, con mis hijos, pues hay cosas que uno tiene que aprender a organizar. Pero, pero no fue ese el motivo. No, 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 no. Estoy hablando... Tú renunciaste y supongo que no fue fácil tomar la decisión. Hay mucha cosa involucrada, muchos factores. Fíjate, una de las cosas era, o fue, que si pasaba cierta fecha ya no podías renunciar. ¿Por qué? Porque, vaya, nadie, somos indispensables, te mueres y la vida sigue, ¿no? Pero yo decía, después de cierta fecha, el mensaje que mandas es distinto y ya no podrás. Entonces tenía que ser, vaya, si me voy a ir, tengo que irme en este periodo. Esa fue una de las cosas que, que sí. Por otro lado, decías, otra vez, todo el mundo dice cosas, inventa historias. Y todo el mundo dice, es que no esto, no el otro. Y dices, si me voy, o sea, ¿cómo me voy? Que, no digo que, o sea, ¿cómo me voy que pueda hacer menos daño, si esa fuese la palabra, al proyecto? Porque a mí lo que me interesa es México y lo que me interesa es que Andrés Manuel, presidente, le fuera y le vaya bien, ¿no? Entonces, ese era un poco el poner las cosas en el, en el, en el balance. Ya. Así es. Pero no debió, o sea, ya lo venías considerando. Pues, digo, lo comenté, lo platicamos julio, agosto, septiembre, tres meses antes. Tres meses antes. Pero, ¿fue ahí cuando dices, ya me quiero ir, en julio? ¿O ya venías pensando? No, 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 digo, este... Junio. En julio vi más menos que, o sea, es, que había más dificultades para lograr los objetivos y que yo no estaba siendo lo suficientemente... Útil, digamos. ...más o útil o de aglutinar lo que tenía que hacerse para lograr el objetivo cuando estamos hablando de trabajar en equipo. Ya, ¿y te frustraba? Se siente mucho incontenso. Pero quisiera pensarlo y ponerle qué sentimiento es, o sea, es aquí, este... Pues, a veces dices, híjole, pudiendo caminar más rápido, este, es como... Y ahí es donde sí entra la familia, digo yo, a ver, yo voy y vengo, digo, este, voy y vengo, este... Estoy dejando una cosa de lado, porque cuando vives aquí, como quiera, como dices tú, coincides con ellos para comer, coincides con ellos para desayunar... Sí, sí, buscas de alguna manera unos ratos. Así es, ¿no? Y de otra manera decías, híjole, voy y esta parte, por lo menos personalmente, todavía de la culpa de las... Las culpas que manejamos las mujeres. Así es, hijo de la mañana, ¿no? Entonces, en esa parte es donde dices, a ver, si yo estoy dando X porcentaje, o sea, X esfuerzo de mi parte y tengo más dificultad para lograr lo que estoy buscando, entonces digo, bueno, si no, y balanceas y dices, bueno, pues, hay que ir a echar porras. Pues sí, pues a veces sí. De aguadora. De aguadora. Así es, y que el equipo siga metiendo conrones o que meta carreras o que haga lo... Pero entonces dices, hay que entenderlo. Es difícil, ¿no? Digo, ser secretaria de Estado, no es fácil renunciar. No es fácil, por eso, repito, es una tarea donde el tiempo no existe, ¿no? El tiempo no existe y, sin embargo, siempre se mueve en contra tuya. Sí, siempre está en contra tuya. No hay a favor. Así es, siempre las fechas son ya, es mañana, es para entregar el resultado. Es para ayer. Así es. Sí, sí, sí. Y luego, por otro lado, también tienes esta otra parte donde, en donde les digo, yo le decía mucho a la doctora de la Mora, cuando viajábamos, le decía, oye, si cobrara de estajo, les dije, quiebro al Estado mexicano, me traigan en friega. Oye, por lo menos 20 horas diarias, ¿no? Así es, ¿no? 20 horas diarias. Entonces, ahí es donde dices, bueno, pues... ¿Y disfrutaste este tiempo en familia? O sea, hiciste, sí trabajaste, pero lograste estar más tiempo. Primero, fíjate, regresé en octubre y esos dos meses, como dije, ya venía diciembre, estamos como en Guadalupe Reyes. Sí, sí. Tomé mi Guadalupe desde antes, adelanté a la Guadalupana las fechas y fue como llegar a casa, poner las cosas en su lugar, acomodar, de repente dices, ¿en qué momento? O sea, es este... El altero de cosas. Tirar, acomodar, todas estas cosas que aunque digamos, no, la casa se acomoda con el ojo de nosotras, ¿no? Para bien y para mal, pero así es. Así es. Entonces, ¿qué acomoda? Libros, ¿qué tira, qué pon, qué regala, qué pinta, qué el techo, qué la llave que no abría y ahí la dejan? Bueno, total, arreglé esas partes, llegó diciembre, pues vivimos nuestra Navidad y todo lo demás y de repente ya llegó enero y dije, ahora sí, ¿cómo me organizo? Y empecé, empezaron a llegar invitaciones, a dar conferencias a lo largo y a lo ancho del país, inclusive en el extranjero. Que eso está bien padre. Bien padre. Y además muy de la mano del trabajo que hacía y sobre todo también de apoyando a nuestro país. ¿Por qué sí México? ¿No? Exacto. Entonces fue muy fácil, ¿no? Muy fácil y bueno, eso me dediqué y por otro lado, por muchos años me entrené en todo lo que tiene que ver con trabajo de autoconocimiento y en una compañía que tiene como diferentes líderes para este trabajo, pues me dediqué también a dar cursos. A dar cursos, ya no a tomar, a darlos, pero ¿sobre qué específicamente? Híjole, es una gama de 26 cursos diferentes desde cómo lograr proyectos, liderazgo y productividad, enigmas del ser, autosabotaje, o sea, pues es una gama. Eso que las mujeres hacemos muy bien, ¿no? El autosabotaje. Bueno, yo soy consciente para no autosabotearme. Eso es bueno. Así es, así es. Es que de pronto nos da el síndrome del impostor, ¿no? Que dices, si me están buscando a mí, ¿no? Si quieren que sea yo. Fíjate, lo pongo al revés. Más que el del impostor, yo diría que es, históricamente consideramos que, o nos han dicho esto, ¿no? Es, de veras te empiezan a hablar de alguien y dices, todas esas cualidades las tengo yo. Sí, exacto. Una vez me pasó con una encuesta en Nuevo León, en 2009, íbamos, o sea, había un proceso electoral para un municipio y me dijeron, oye, pues ya hemos hecho mil cosas como ciudadanía, necesitamos entrarle, vamos por las candidaturas independientes, no sé qué. Y total, vamos a poner en práctica el proyecto en el modelo municipal. Ok, claro, sí. Y bueno, ¿y quién va a ser candidato o candidata? Pues tú, ¿cómo? No, le dije, pues sí. Y me mandaron a hacer una encuesta. Y dije, pues, nomás, chécame dónde andamos. ¿Un focus group? No, ¿qué dices? Entonces, hicieron una encuesta y cuando yo empecé a ver, les dije, y tengo una hermana que somos... Yo sé. Entonces, les digo, oye, y no pensarán que es Rebeca. O sea, me estarán confundiendo. Entonces, esa parte, ¿no? Esa parte es lo que... Pero bueno, así es. ¿Y qué cualidades le ves a la doctora Sheinbaum? ¿Por qué aceptaste que te entusiasma volver, dedicarte, no? Fíjate, varias cosas, ¿no? Tengo 59 años, voy a cumplir 60, entonces les digo yo... Pero hasta el año que entra, agosto, ¿no? Pues sí, sí, pero es el retiro, pues a eso me refiero, ¿no? No, 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 ¿sí? De la parte del bono que me toca darle al país, a eso me refiero, ¿no? Bueno, sigo pagando impuestos porque esos nunca dejas de pagarlos, porque hasta cuando te mueres seguimos pagando, ¿verdad? Entonces, digo, ¿qué le veo a la doctora, no? Primero que nada, me encanta la idea de que es una mujer, ¿no? ¡Wow! Esa es, digo, la mayor fregonería que puedo pensar. Y me vuelvo a referir al COVID. Cuando vivimos el COVID como mundo, vimos cómo en los países donde había mujeres al frente las cosas fueron distintas. Entonces, dije yo, ok, bueno, una mujer, ¿no? Esa es una parte y que como mujer la vivo en el alma, ¿no? Yo también. Por otro lado, dices... Yo quería vivir este momento. Sí. Y por otro lado, dices, este... Es una científica. Es una mujer de ciencia. Me tocó verla operar en el COVID. O sea, tú la veías con los números que presentaba y la estadística y esto. Y dices, órale, ¿no? O sea, viendo que el presidente como acabó los cimientos... Digo, hizo los cimientos, no acabó, sino realizó los cimientos para la construcción de un país distinto en muchas áreas. Y dices, bueno, ya están los cimientos en muchas áreas. Y entonces, qué padre, una científica que venga a poner lo que sigue, ¿no? Una mujer que tiene esta preparación en todo lo que ha hecho en la Ciudad de México, el tema de la movilidad, ya moviéndose a un mundo nuevo en términos de todo lo eléctrico. En la parte esta de... Me tocó trabajar con la gente de ella en la parte de economía, la parte de investigación ligada a la parte económica, la parte de apoyo a todo lo que fue las industrias creativas, lo que hicieron en la Ciudad de México, el premio que obtuvieron. Y entonces, dice, si en nuestra política industrial que nosotros dejamos en la Secretaría de Economía para México, viene la parte de industrias creativas, ella la entiende y sabe por qué juegan un papel preponderante en lo que viene. Entonces, digo, qué padre. Por otro lado, una ciudad, como dicen, los derechos, todos los derechos para todos. La ciudad de las libertades. Entonces, dices, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no esto para el país? Que desde Marcelo, ¿no? Totalmente, ¿no? Pero, digo, ahorita me estás diciendo por ella, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, decía, híjole, hay que ir a ese nivel, hay que caminar hacia allá. Este, la ciudad, ahorita lo comentábamos, pues, está preciosa. Y, obviamente, es un trabajo que han construido. Muy caótica, ¿no? Creció de manera muy desordenada. Que eso ha crecido. Digo, así fue. Sí, sí, sí. Yo no digo que no, pero... Tienes las ventajas y las desventajas, pero, por ejemplo, yo me acuerdo, fíjate, cuando veníamos, híjole, en los años, antes de que entrara Andrés Manuel, que venías a México, todo el tema de la inseguridad en términos a cómo estaba, que era el pánico venir a México, pero también la ciudad de la gran contaminación. Y, de repente, tú vienes ahora en el avión y la ves verde. Es una ciudad, no sé cómo la... Es que tú tienes los ojos bien claritos, Mar. No, no, verdes, no. Se ve una nata ahí. No, no, ve a Monterrey. No, no, no. Cuando digo verde, estoy hablando de árboles. De árboles. No, no, estoy hablando de árboles. No, no, cuando ves, no. Y en Monterrey llegas y entonces la ves. Entonces, esta parte donde parques, donde tienes, y que no es una cosa concreta de ahorita, se ha ido desarrollando a lo largo de los años, ¿no? Pero dices, se ve una ciudad verde, una ciudad donde la gente camina, donde la gente se mueve de diferentes maneras, aunque te tengas que atorar en el tráfico, ¿verdad? Entonces, muchas cosas que... Pero hay mucha inseguridad también, ¿no? Sí, y ha bajado bastante y ha metido un método que, bueno, metió, instalaron un método que te permite bajar el tema de la inseguridad y, por otro lado, tenemos que ir a otros niveles con las alcaldías, con nosotras mismas y, bueno, con la ciudadanía en sí misma, cómo contribuimos a la parte que nos compete y nos toca. Entonces, decía yo, bueno, ¿cómo llevamos esto a otros lugares? Todo lo que tiene la preparación en esta parte del cambio climático, que parece fundamental para el cambio y el movimiento hacia las energías renovables. Es fundamental, ¿eh? Es lo que sigue a nuestro país, ¿no? Ya vamos tarde, de hecho. Sí y no, vamos a ponerlo en dos vertientes, porque esto lo dicen mucho y me acuerdo mucho, teníamos una gráfica que la veíamos con el presidente de la República, tenemos China, Estados Unidos, los países europeos, México, de cuánto produce y cuánto realmente tienen en términos de contaminación a partir de responsabilidades. Y tú ves todo esto y la gráfica tenía China, Estados Unidos, Unión Europea y México. Eso no quiere decir que no nos competa hacer lo que nos corresponde, más como dice el dicho, no le puedes pedir lo mismo al capitán que al marinero en una crisis. Estoy de acuerdo. Y tenemos que caminar hacia allá y la doctora lo hizo o lo ha estado haciendo en su momento cuando estuvo en la Ciudad de México. Entonces digo, eso llevado al resto del país me parece que se vuelve fundamental, ¿no? Entonces esas fueron algunas de las cosas que me llevaron a eso. Ahora, estás contenta con lo que vas a hacer, porque yo me acuerdo que lo disfrutabas muchísimo. Ahí hay limoncito. Ah, aquí hay una servilletita. Lo disfrutabas mucho, ¿no? Y te volviste todo un personaje, la tía Tatis. Yo por eso te decía, la tía Tatis está de regreso. No somos los mismos. Nunca somos. Los tiempos. Afortunadamente. Bendecido. Tampoco las circunstancias. Y te digo, es otra vez en una etapa diferente que nos toca aportar y hay que hacerlo, ¿no? Oye, y trabajas y vas a trabajar con personalidades distintas. Vamos. A mí me gustaría que me hablaras de eso, porque a nosotros nos dicen, y porque además estamos en una pre-campaña, ¿no? Este, vamos a hacer el segundo piso de lo que ya comenzó, vamos por el segundo piso. Continuidad, ¿no? De la 4T. Pero son personalidades distintas, aunque pueden, y ahora vemos a Claudia muy mimetizada con el presidente, ¿no? Pero tú, 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 tú distingues estas dos personalidades. Totalmente. Totalmente. Porque finalmente se gobierna, yo creo, con perspectiva no solamente de género, pero también de muchas otras cosas. Pero vamos viendo varias cosas. Primero, hay un proyecto, o sea, hay un proyecto común. O sea, Andrés Manuel y Claudia vienen caminando juntos. Claudia se suma al presidente, al proyecto del presidente mucho tiempo atrás. Y han construido juntos un proyecto en el que han caminado como con muchos otros. No hablo que, ¿no? Pero ahorita estamos hablando de ellos dos, ¿no? No es exclusivo. Pero es un proyecto en donde dicen poner en el centro dos cosas. Primero, a quienes históricamente quedaron atrás. Y esa es parte de lo que amalgama el proyecto. Y la otra parte es los derechos, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la cultura, el derecho a vivir una vida libre sin violencia. Entonces, dices... No entregan muy buenas cuentas el presidente en ese sentido. Vamos ahorita y vamos desglosando, si quieres, esta parte, ¿no? Entonces, dices, eso es lo que está en la mesa y ese es el proyecto común, ¿no? Entonces, tienes el presidente entrega y creo que aquí, este... Bueno, y el proyecto camina en eso. Y cuando decimos un segundo piso, estás hablando, el presidente ya te puso los cimientos para derechos universales en términos de apoyo a los adultos mayores, el apoyo a los niños y niñas con discapacidad. Entonces, toda la parte de derechos laborales, el derecho, bueno, el no outsourcing, vamos a decirlo así, que te da que la gente pueda recibir su división de ganancias anuales, las utilidades, la parte de el... no al monopolio sindicalista, sino que tengamos libertad sindical, la parte de los aumentos a los salarios mínimos, que viene de una manera tripartita, porque no es una decisión unilateral ni mucho menos, incluye la buena voluntad de la clase trabajadora y también del empresariado. Pero este tipo de derechos es lo que va poniendo en los cimientos que estoy hablando y mucha infraestructura. Mucha infraestructura que la dejarán terminada para que lo que sigue sea el segundo piso. Y en esta parte, lo decíamos ahorita, tienes... no se entregan cuentas, creo que hay dos retos importantes, uno de ellos en términos de la parte de algunas zonas del país donde la seguridad requiere de una fortaleza y aquí tenemos que entrar otra vez municipios y estados. Las últimas encuestas, si no mal recuerdo, del mes pasado, decían que en la parte de inseguridad los delitos del fuero común son los más... ¿Cuáles son los dos delitos que más se hablaban? Uno de ellos, robo en el autobús o en el transporte público. Sí, es terrible, terrible. Y la otra era el que las mujeres no se sienten seguras a la hora de caminar por la calle. Entonces, estos son delitos que le competen a los municipios y a los estados. No es es que Andrés Manuel, ABCDFG. Y eso no quiere decir que no hay una corresponsabilidad en caminar en cierta construcción de forma conjunta. En ese sentido, la Ciudad de México en esos dos delitos tampoco entrega muy buenas cuentas, ¿sabes? Híjole, vuelvo a lo mismo. Un robo, un robo es el 100% de uno, ¿sí? Y te digo, es horroroso porque es el 100% de uno y es una persona... Si tú me robaste mi celular, ¿no? Y yo gano y trabajé todo... Para comprarme un celular. Y me quitaste, o sea, lo que tardé un año en comprarlo, no la friegues. Es mi 100 y le hiciste daño a toda mi familia o a todo mi ecosistema. Entonces, en ese sentido, cualquiera es. Han bajado los delitos del fuero común como un 58% en la Ciudad de México. ¿Cómo estaban? Que eso es lo que habríamos de estar diciendo. Y por otro lado, comparémonos también. Y no es la solución porque uno... Sí, somos... Es un todo, claro. Y entonces dices, ¿cómo le hacemos para decir? Comparados con ciudades en 100 mil habitantes, esa es parte de las comparaciones que se hacen. Y otra vez, nunca un uno estaremos contentos cuando a una familia le destrozas una historia, ¿no? O porque le robaste, porque le esto, porque lo que quieras, ¿no? Entonces, creo que son puntos que hay que dejar en la mesa. Y la otra, en la parte de la salud, hay que verlo en la perspectiva que habría que verlo. Mundialmente, tuvimos el COVID. No es algo privativo de nuestro país. No, pero lo que hace la diferencia es cómo cada país enfrentó el reto de la pandemia. Pero vamos a ver aquí, a lo que estoy diciendo. Tienes... A ver, la salud venía como venía en este país y habíamos tenido históricamente otra vez. Ahora, a mí lo que me encanta que ha hecho el presidente es que ha hecho que todo el mundo sepa qué derechos tienes, que todo el mundo sepa para qué sirve el IMSS, que todo el mundo sepa. Y, sobre todo, Adela, y esta es la parte que yo comento mucho con el IMSS. Por muchos años, si no nos hagamos, mucha gente, por desconocimiento, porque los trabajadores o porque tú pensabas que era mejor pagarle más efectivo a la gente para darle en ese momento, no pagó lo que era justo en el IMSS. Y con esto no digo que no lo pagaran. Estoy diciendo que si tú ganabas 7 mil pesos, se te reconocían 5 y era con 5 con lo que pagaba, sin visualizar que esto nos llevaría a que dejaría sin recursos a la institución. O cuando tú te retires, te vas a retirar con 5. Entonces, estas son cosas que se fueron cargando históricamente. No es algo que llega y que no, no. Entonces, y entro a la par. Dos años en donde en una emergencia de la naturaleza que vivimos, y siendo el país que somos, donde tienes un cuarenta y tantos, cincuenta y tantos tienes de informalidad, de gente no dentro del sistema de salud, y entramos al COVID, todo lo que se tuvo que gastar, invertir, porque no es gasto. Inversión en las vacunas y todo eso. O sea, la atención, no la atención, la atención, se centra por dos años en el tema de la emergencia, no de la salud, de la emergencia. Y esto hace que se desvíe la atención de otras cosas. Podemos justificarlo o no, nomás estoy poniendo en contexto lo que pasó. Ok. Y en ese sentido... ¿Qué pudo no pasar? Volvamos a varias cosas. Somos un país como el que somos. Sí, sí, pero... Tenemos las limitantes que tenemos y tenemos las circunstancias que tenemos como nación. Somos una nación donde tenemos hipertensión y esa no es culpa de Andrés Manuel. Tenemos un país de gordos que esa tampoco es culpa de Andrés Manuel. Y eso te hace que fueses más propenso a una serie de problemáticas adicionales. Estoy de acuerdo, pero había otras enfermedades. Ah, no. No, no estoy diciendo que no. No, lo que digo es que el sistema se enfocó al 100% en recursos y en atención a atender una emergencia desconocida. Y eso propició que a lo mejor las cuentas que pudieses haber rendido en esa directriz no van de acuerdo a qué es y por eso hablo de lo que viene. Ya, ya. O sea, tú sí crees que vamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca. O sea, ese es el camino al que quieres llegar, ¿sí? A eso me estoy refiriendo. Es porque si pones, entonces, quiero como el de Tepuche, y se van a enojar los de Tepuche, pues entonces decimos, no, tienes que tener un... ¿A dónde quiero caminar? Y cuando estamos hablando de Dinamarca, estamos hablando... Y te voy a decir, tengo gente y amigas que viven en Canadá, ¿sí? Y me dicen, tengo la cita para los rayos X en dos meses. Sí, sufrieron la misma. Bueno, entonces, no nos hagamos. Sí, pero otra vez, cada gobierno lo enfrentó y cada país de manera distinta. Totalmente. Al grado que Claudia se diferenció mucho de cómo se estaba teniendo el COVID en el resto del país. Totalmente, totalmente, totalmente. Totalmente, y así es, lo hizo diferente, y esa es la parte en donde yo creo también, o considero, cuando me preguntabas qué ventajas le vemos a ella, o qué distintivos, o qué diferenciaciones, ¿no? Cada quien le pone su sello personal a un proyecto común, ¿no? Es que si tú y yo nos dedicamos a barrer, bueno, tú barres... De una manera y tú de la otra. De la espiguita tradicional y a la otra la de plástico. Sí, 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 son las formas. Queremos llegar al mismo lugar, queremos la casa limpia, tenemos formas distintas de hacer. Así es, muy bien. ¿Cuánta autocrítica hay en el equipo? ¿De Claudia? Sí, de lo que se está haciendo, de lo que se ha hecho, de lo que hay que corregir. Yo sé que acabas de llegar y a lo mejor... Estoy llegando y te puedo decir, me ha tocado ir a reuniones de análisis en donde, y cuando estoy hablando de análisis, estoy hablando del análisis en términos de lo que está saliendo en medios, que es la parte que me corresponde, ¿no? Este, de la parte de medios, de lo que hacer, que no. Y ahí existe el espacio donde tienes que corregir de forma inmediata. Y si tú ves, nomás vayámonos a cuando Claudia empiece en este pre-campaña. Sí, sí, sí. Ahorita, nomás haz un análisis y si hay correcciones, velo. No, yo lo dije esta mañana. O sea, vieron errores y de volada cambiaron. Hay correcciones. De volada cambiaron. Hay correcciones. Ahora, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué te entusiasma de lo que vas a hacer? Tienes una candidata, una precandidata con muchos puntos por encima, pero en política no hay nada escrito. La política es como el béisbol. Exacto. Tú desayunaste, comiste, cenaste, soñaste, política, yo creo que toda tu vida. No, no, fíjate que no, Adela. Te voy a decir, bueno, todo depende cómo lo pongamos con la parte política. Mi papá se involucra realmente en la vida pública, por llamarlo así ya partidista, hasta los ochentas. Y fue un hombre siempre súper comprometido y entendiendo esta parte que te decía al principio, ¿quién soy yo que mi gobierno es? Y mi papá asumió lo que él decía y me encanta porque es algo que yo vivo con una pasión enorme, es ser un ciudadano de tiempo completo, ser una ciudadana de tiempo completo. Es lo primero que se tiene que hacer. Por eso te digo, entonces no pongo las expectativas donde no tienen que estar si yo no cumplo mi parte. Ok, ok. Y me regreso a esto que decías. De lo que vas a hacer, ¿no? Le vas a venir a poner un sello distinto. Mira, ¿cómo está el ajedrez ahorita político? Samuel se sale de la contienda, tú que eres de Monterrey. Entonces, no puedo ser la Mariana porque tengo no sé cuántos años más, no puedo tener hijos ni embarazarme porque no tengo edad ya para. Entonces, ¿qué sí vamos a hacer, no? Creo que en esta parte. Y habría que ver, los escenarios cambiaron. Cambiaron, ¿no? O sea, ayer, hace una semana era una cosa y hoy es otra. Hoy es otra completamente distinta porque Samuel fue muy atractivo. Fue muy fresco. Muy fresco y muy atractivo. Lo que fue Xochitl en un principio, Samuel lo fue... Pero fíjate que ahorita tú lo dijiste, no lo dije yo. Fíjate nomás. Híjole, ¿cómo lo voy a poner? Fueron como llamaradas de petate. ¿A dónde lo voy a ver? O no sé si en los cohetes existan cohetes de mecha corta, ¿no? Porque Xochitl fue un cohete de mecha corta y de repente se apagó. Fue por sorpresa, muchas cosas pasaron, ¿no? Fue disruptiva, fue atrevida, fue esto y luego se volvió corriente, incapaz. Y bueno, no me gustaría porque para qué hablamos mal de ella. Pero eso piensas, que se volvió corriente e incapaz. Totalmente. No se vuelve incapaz uno porque no puedes quitarte lo que... Mostró incapacidad para... Es diferente. Mostró incapacidad para hacer frente a retos que tuvo frente a sí, que no supo cómo manejarlos. ¿Sí? Y fue corriente. O ha sido. Pero bueno, eso lo dejemos a que cada quien lo interprete, ¿no? Y otra vez tienes que entender cuál es el rol que te toca jugar y me refiero un poco a lo que veníamos platicando. Cuando tú estás promoviendo un proyecto y una circunstancia, otra vez... O sea, yo me fui a mi casa y a veces es abusar otra vez de la libertad de salir como te da la gana de tu casa. Muy bonito, que no tienes ahí el reflector. ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces es, cuando asumes una responsabilidad, la asumes como paquete. ¿Sí? Con todo lo que trae. Así es, ¿no? Entonces, Samuel fue también un factor sorpresa que las circunstancias mostraron que la sorpresa se la llevó él. Sí, sí. Entonces, bueno, cambian las cosas y dices tú, bueno, ¿qué vengo a hacer? ¿Qué me entusiasma hacer? Hay aproximadamente, y lo pelearíamos, vamos a decir un 20%, para no mover números, de población que en el momento que Movimiento Ciudadano ponga su candidato o su candidata en enero del... ¿Dijo enero 20? Dijo enero. Dijo enero 20-23. Ah, bueno, entonces ya tenemos... 20-24, ya. Ah, ok, bueno. Muy mal. 20-24. Entonces dices, habrá de ver qué juego se da a partir de qué candidato o candidata sale, ¿no? Pero ahorita tenemos un 20% que está, no sabemos si del 7 o 10 que traía Samuel, o 14, pero voy a poner 10 por Movimiento Ciudadano... Pongamos 8 a 10. Sí, decimos, ¿este 10 es fijo de movimiento o sería volátil? Que esa sería la pregunta, ¿no? Y el otro 10, la gente dice, no me he decidido. No he decidido. Entonces hay que ir por ese 20. Hay que ir por ese 20 y a ese 20 hay que mostrarle cuáles son las bondades del gobierno propio del presidente López Obrador y cuáles son aquellas cosas que la doctora ya mostró como hechos reales en la Ciudad de México que pudiesen ser llevados a un plano nacional, adaptando y regionalizándolo. Y por otro lado, cuando llegue el momento de las propuestas que ahorita la ley nos lo prohíbe... No lo permite. ...entraremos en ellas, ¿no? Es pura simulación, ¿no? No, es absurdo. Esto es absurdo. Es una ley y, otra vez, el mundo se está moviendo tan rápido que la ley ya es obsoleta lo que el mundo está... Absolutamente. Es absurdo. Completamente. Cuando entra el silencio. Sí, la verdad, esto es una cosa. Es una cosa, así es. Y tú, Pete, le quieres hablar a ese 20% y ese 20% está, tú lo sabes mejor, así es que corrígeme, pero en su mayoría compuesto por gente joven que no está encontrando... No, nada más habría que ver. Hay un porcentaje de gente joven, yo creo, y ahorita lo decían ayer o antier unas encuestas, que la gente joven esperaría que les hables de problemas que viven, estaban, según yo, muy centralizados en la Ciudad de México, en el tema de la gentrificación, en el tema de movilidad, en el tema de que este lo ampliaría a toda la República, en el tema de... Seguridad. No lo hablan de seguridad de ellos, ellos lo hablan, o sea, la juventud lo expresa como el tema de emprendimiento. Ok, oportunidades. Así es, ¿no? Entonces creo que en esta parte, y no lo están oyendo, y eso les digo aquí a quienes nos escuchen o nos vean hoy, pues no lo puedes decir porque está prohibido por la ley. Entonces se tienen que esperar hasta que empiecen las campañas. Pero tú vas a hacer un poco este vínculo también, ¿no? Hablarlo, hablarlo, presentarlo, y tienes al equipo que la doctora nombró hace unos días, en donde estaremos hablando de, o sea, que presentó este, de los diálogos por la transformación, donde vienen vinculaciones más cercanas con temas muy concretos. Ya. ¿Y tu labor va a ser mucho en redes sociales, como fue en la campaña de Andrés? Pues estamos en esa parte, o sea, tiene que ver con trabajo. Bueno, por lo tanto ya tienes la neta de Tatiana, ¿no? Ya arrancamos con ese. Es un podcast. Así es, así es. Arrancamos, el jueves está el segundo, y ahí vamos. Va a ser todos los jueves. Todos los jueves, así es. ¿Cuál es la dinámica y cuál es el tono, no? Tienes tres o cuatro capítulos, bueno, cuatro secciones, ¿no? Una de ellas tiene que ver con exponer lo que pasó en la semana, y bueno, son tres áreas, fíjate, lo que pasó en la semana con el mundo de las pre-campañas, y también en la parte del propio recorrido de la doctora por diferentes lugares de la República, y algo que hubiese que recalcar, ¿no? Por otro lado, tienes otro segmento que viene hablando de los, como los blurbs de los otros, ¿no? Ah, solo de los otros. Sí, porque los tuyos, pues te los hacen ellos, ¿no? Ellos te los hacen, ¿no? Pero es muy divertido pasarlos también. Sí, yo he aprendido a reírme de mí misma, y esa es la maravilla y la libertad, ¿no? Y luego tienes la otra parte en donde entras en esta parte de desmentir o mostrar, y vamos a etiquetar aquellas, o sea, la fake news o la mentira o la... O sea, un poco el quién es quién en las mentiras, ¿cómo hace el presidente los miércoles? No, más se toma etiquetar un poco esa parte de lo que no es, que hay veces que aunque tienes que hacerlo muy inmediatamente, es mostrar lo absurdo, lo ridículo que a veces terminan siendo estas cosas de campañas sucias o campañas oscuras. Ahora, tienes una precandidata que es muy aplicada. Súper aplicada. Muy disciplinada, ¿no? Y que no quiere cometer el más mínimo error, porque está solamente administrando su ventaja, ¿no? Que es lo que cualquiera haría, ¿estás de acuerdo? Bueno, eso te dicen los manuales, ¿verdad? Eso te dicen los manuales y ella se va con el manual, por eso es tan aplicada, ¿no? Bueno, sí, y bueno, aquí te digo es parte de cómo hacer a veces o cómo llegarle a quien normalmente no le llegarías por unas maneras tradicionales que, pues no te voy a dar clases de lo que sabes hacer. Que eso es lo que tú quieres hacer. Que es lo que tú sabes hacer, ¿no? Y tú también muy bien. Bueno, te digo, ¿cómo te explico eso que, por ejemplo, dicen, es que el producto interno bruto, crezco? Sí, 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 a ver, a mí dime cómo es esto, ¿no? Exacto. Así es, ¿qué va a pasar en mi bolsa, no? Ok. Sí. Que eso le va a gustar mucho a la gente. Es como hablar de, como que estuviésemos, pues como estamos aquí, ¿no? Platicando de lo que es y esto a la gente le gusta porque se siente que se está echando el tequila con nosotros, aunque pues lo tienen que pagar ellos porque nosotros estamos acá. Exacto, pero yo aquí invitamos de repente. Pero sí, o sea, un poco sentirse conectado, identificado. Claro, claro. Están hablando de lo que a mí me interesa. Claro. ¿Por qué voy a votar por ella y no por...? Y que te manden información porque te mandan en los comentarios de que sí, que sí, que no, etcétera. Y la verdad es que la parte de los comentarios, yo te diría, Adela, es una riqueza, caray. Ah, es lo máximo. Es una riqueza, ¿no? Este, te permite muchísimas cosas, pero también te permites un termómetro de muchas otras, ¿no? Y claro que hay en el anonimato gente que te dice cada cosa que dices, pero bueno... Que también hay muchos bots. Por eso te digo, es el anonimato, pues. O sea, el huevo que habla, ¿no? Bueno. El huevo sin huevo. Los huevos que no tienen huevos. Así es. Exacto, porque bajo el anonimato puedes decir cualquier cantidad de cosas. Así es, así es. ¿Te estás divirtiendo? La vida... Vas empezando, ¿no? Pero... A la vida uno viene a ser feliz y a divertirse. ¿Y cómo le haces? Porque la vida es compleja, ¿no? ¿Y de pronto...? Yo te digo, esa es otra parte que he aprendido a lo largo de la vida, es cómo le encuentras, qué interpretación le das a las cosas, que le encuentras siempre la mejor interpretación a favor tuyo. Y eso hay que hacer. Pero es todo un trabajo, ¿eh? Pues es parte de ello, te digo, es, este, puedo pensar, Adela no me dijo que habíamos empezado a grabar antes. Puedo pensar, no, 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 puedo decir eso o puedo decir, qué padre, va a salir una entrevista más natural. Exacto. Ah, bueno. Que de eso se trata, es la segunda. Entonces... Yo te lo pediría. A eso me refiero. Porque no es engaños, a veces. No, no, pero a eso me refiero, que eso tienes que hacer constantemente en la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque la haces más ligera. Sí. Pero fue un proceso en tu vida también, ¿no? Yo creo llegar a esto... No, totalmente, bueno, pues te digo, este es totalmente. Que luego es tortuoso. No son las canas en vano, no son las arrugas en vano, no es todo, ¿sí? No, no, no. No todas las veces que me he equivocado en vano, es parte de... Ahora, en este año, que fue un poco más de un año que estuviste fuera, ¿no? Estabas al tanto, veías... Totalmente, te puedo decir, digo, este... Noticias, consumías... Digo, si tú ves mis redes sociales, digo, siempre, este... De hecho, me aventaba mínimo una vez a la semana, así, la mañana era completa, ¿no? Como para ver qué está pasando, dónde andamos. Este... Siguiendo noticias, estando en contacto con gente, luego con toda la parte esta de las conferencias, pues tienes que estar recibiendo información constante de... Siguiendo Inegi, siguiendo a cómo vamos, este... Viendo qué dice el secretario de Hacienda, viendo, o sea, toda esta parte que estás ahí, ¿no? Y por otro lado, también, el... Vas al súper y te enteras, pues, de la vida más real, ¿no? Ya directa, no indirectamente, este... Escuchas a los hijos, lo que dicen, lo que se quejan, lo que esto... Es otra generación. Totalmente. Y hay que escucharlos. Totalmente, ¿no? Este... También, convivencias con los hermanos, que también los escuchas. Pero espérame, porque ahí viene diciembre. Yo quiero hablar de eso. Adelante, adelante. Por favor, este... ¿Cómo va a estar la cena de Navidad? Se van a juntar todos, son once, ¿no? Somos once, diez... Fuimos once, diez con vida, este... Este año, digo, mi mamá muere, y entonces hemos tenido más dificultades para coincidir. Para reunirse. Porque el pegamento se fue, ¿verdad? Sí. Este... Coincidimos de vez en cuando, de hecho, acabamos de estar en Culiacán, ahora para él. El 26 de octubre estuvimos en Culiacán. Leticia, mi hermana, nos citó ahí en la casa del Maquillo. Hubo una subasta y todo lo demás, entonces nos hizo una cena. ¿De las cosas del Maquillo? No, es una subasta de artistas para fondear la casa del Maquillo. Ah, ok, ok. Pero en la casa del Maquillo... No dejen la casa del Maquillo. No, no, la casa vale la pena. Un día, fíjate, sería padre que un día fuese a hacer la saga ahí. Ah, órale. Sí, porque fíjate, tiene... Y te cuento un poco, y ahorita regreso a esto. Se quedó con el cascarón de cómo era la casa de Maquillo. Este, y la sala, vamos a decir así, o el estudio de él se quedó casi intacto y se está haciendo ahí. Luego tienes, pues, la casa, tiene un auditorio, este, y es un centro de formación de liderazgos para la promoción de la paz, en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Entonces nos cita a Leti, mi hermana ahí. ¿Quién administra? Perdón. Es un, una, ¿cómo se dice? Una AC. Ok. Leticia, mi hermana, es como la presidenta de... Ok. Este, y no nos acercamos porque es laica, partidista y todo lo que, todo lo que... Entonces, estamos... Así me explico, entonces nomás donamos, ¿verdad? Exacto. Así es. Este... ¿Y cómo estuvo la reunión? Pues muy padre, porque, digo, Leticia, mi hermana, está haciendo un documental... Y aquí no sé si sobre la vida de mi papá como tal, a través de los ojos de mi madre, o si es un homenaje a mi madre que se casó con mi padre. O sea, está, está muy interesante, ¿no? Entonces ella ya nos sorprenderá con lo que viene. Pero estuvimos ahí en la cena, este... ¿Y fueron todos? Casi todos estuvo Rebeca, Manuel, los hijos de Juan Pablo, no Juan Pablo, Lucía, Lorena, no Lorena, las hijas de Lorena, Lorena se había ido, estuvo una noche anterior, Leticia, Ricardo, Irene, faltaron Erick, Juan Pablo, Erick, Juan Pablo y Lorena, pero estuvieron en representación de Lore y de... Así es. Ok. Así es, ¿no? Qué interesante, hablaron de arte. Pues tengo una hermana que es artista, Irene, mi hermana, y hace cosas padrísimas. ¿Pinta o es escultora? A ver, te voy a ver si es... Sí, sí, sí. Pinta y hace unas obras con plumón, hace unas obras de plumón, pero también su fuerte es... Toma fotografía y no sé qué es lo que haga, que las pone como en acrílico y hace también escultura. Es súper moderna y súper creativa. Como tercera dimensión. Ok, ok. Así es, ¿no? Pero hablaron de política. Pues no puedes no. No puedes no, ¿no? Y ahí tienes... Te digo, esa es parte, y a mí me encanta porque es la parte donde... A mí me encanta porque hay muchas frases que mi padre nos enseñó y no son como frases, sino son vivencias en las cuales somos... Son máximas, ¿no? Somos una familia, decía mi papá, la familia es la cuna del amor, es donde se aprende a amar a los desiguales. Exacto. Entonces eso es, si realmente entendemos eso y lo vivimos, es una máxima no solamente de Jesús, sino es una máxima enorme de lo que nos permite la tolerancia y la vida en armonía en la vida. Pero han tenido que aprenderlo también. ¿Hubo alguna cena de ya me voy y tú y tú las traes? No, 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 te voy a decir qué ha habido y te digo, en una ocasión una de mis hermanas me invitó a cenar a su casa, hizo una cena de hermanas y yo era diputada y se puso a hablar con la diputada, no con su hermana. Y entonces le dije, ¿sabes qué? La diputada tiene sueño y me levanté mi fin. Y ya, pero no pasa nada. Ok, ok. Porque no es personal. No hubo sombrerazos ni nada. Ahí es esa parte, no es personal. Para mí no es personal, ¿no? Entonces le dije, invito un día a la diputada a ver si quiere venir a hablar contigo. Exacto, pero los ánimos y la pasión, esto es como el fútbol, está muy apasionado el asunto y muy polarizado. Es que antepones, ¿sí? Yo te digo, son mis hermanos, van a ser y seguirán siendo y no me puedo cambiar de familia ni me quiero cambiar de familia. Ni quisieras. Por eso te digo, entonces es, eso es lo que hay y con eso caminamos. Oye, pero supongo que en algún momento te dijeron, ¿qué estás haciendo? Hijo, le hace muchísimo tiempo, a lo mejor en el 18 y fuera de ahí nunca me han vuelto a preguntar porque no les doy el espacio para. ¿Y tú renuncias al PAN hace muchísimo? Yo renuncié al PAN en 2005. 2005, hace muchos años. Bueno, te lo puedo decir ahí. Sí me acuerdo el 2005 porque yo estaba en el departamento de mi mamá aquí en la Ciudad de México. Una noche y estaba mi mamá y me dice, ¿qué vas a hacer, hija? Todavía no renunciaba. Es que, ¿qué vas a hacer? Y mi mamá toda nerviosa y le dije, ¿lo que me enseñaste a hacer? ¿A qué? A tomar decisiones en base a la congruencia que creo y en base a mi libertad y eso voy a hacer. ¿Y eso qué significa? ¿Qué eso voy a hacer, mamá? ¡Pobre, la dejaste sin dormir! Y ya. ¿Qué eso voy a hacer? Pues eso es, entonces... Oye, ¿y Manuel es, no? ¿Es todo pasión? Pues, mira, este, yo digo, todos somos con una pasión y vivimos las cosas. Yo creo que, este, Manuel, por ejemplo, este, creo que tomó decisiones aceleradas en su vida. Se fue por un todo o nada, no digo ni bien ni mal, es lo que a él le funcionó en ese momento. Cuando compitió en el 18 para la senaduría del estado de Sinaloa, iba por la vía independiente y dijo, si no gano, ya me retiro de la política. Y le dije, no vas a ganar, te va a arrasar el factor Andrés. Sí. O sea, no es que ganes o no, te va a rebasar o te va a llevar la ola. Es que la ola era... Era la... Entonces, este, creo que tomó una decisión a lo mejor precipitada y bueno. ¿Se puede uno retirar de la política? Cuando ya se... Si la política es la búsqueda del bien común, no te puedes, no te debes retirar. ¿Sí? Sí, lo entiendo. En ese concepto, si hablamos de... De esa forma... Porque esta la tenemos que hacer todos los días. Y todos, ¿no? Todos hacemos política de alguna u otra forma, ¿no? Deberíamos. Pero ya cuando se habla de políticos profesionales, digamos. Pues yo digo que en el momento que te vuelves político profesional ya no sirves. ¿Ya no sirve? No, porque entonces te alejas de eso que te conecta todos los días con el estar en los pies del otro o en los zapatos del otro. Pero hay que hacer política. Yo, por ejemplo, pienso que lo que faltó en Nuevo León, ahora que hablábamos... Con Samuel. Pues les faltó hacer política. Bueno, es que Samuel no sabe hacer política. Samuel sabe hacer... Sabe usar el micrófono y hacer la dupla con su esposa en el micrófono. Ok, ok. Sí, pero no sabe hacer política. Está bien, pero hay detrás de él gente que sí sabe hacer política. Digo, hay gente... Digo, está Dante Delgado, ¿no? Respira política. Totalmente. Dante sí nació en eso. Nació en eso. Así es. Respira política. Y como que faltó hacer política. Fíjate, ¿qué pasó en Nuevo León? Y yo digo es... Vamos a irnos como al 21, porque está... ¿Sí? La ciudadanía en Nuevo León le da su voto a Samuel, pero le da un congreso dividido. Exacto. Le da un congreso en donde no le da ni un diputado. Nada. Y ganaron creo que dos plurinominales. Entonces le está diciendo a la ciudadanía, tienes que ponerte de acuerdo con este congreso. Eso le dice. Y Samuel no entiende el mensaje. Él dice, yo gané. Exacto. Empiezan y empiezan trabajando por el beneficio del Estado de Nuevo León. Creo que como un año y de repente dice, quiero una nueva constitución. Se sienta a hacer política, negociar o no sé cómo le habla, ha llamado él. Y acuerdan que van a transitar en una nueva constitución y hace acuerdos de que a cambio de que le votaran la constitución sin cambiarle una coma, él haría ABCD. Y en esa misma constitución, él redacta, lee el artículo 122 que dice que el congreso nombra a su sucesor al sucesor del gobernante, del gobernador en turno en caso de que se falte. Él lo mandó. Así es. Y pasa esto y los acuerdos que subsecuentes no los cumple y entonces pues el congreso le cobra la factura y empiezan los pleitos. Entonces es él no cumplió y son las consecuencias. Y aquí yo digo que como ya había varios, no solamente no cumplimientos, sino hubo abusos de poder, amenazas cumplidas porque no fueron de pico, fueron de hecho. En donde cometió cosas atroces contra mucha gente que no estuvo de acuerdo con él y contra gente dentro de la política partidista que no estaba en Movimiento Ciudadano y eso pues cometió agravios. Voy a ponerte ejemplos, no a uno le cerró una papelería, otro le cortó el agua al agua, al papá, que la papá es un señor de 84 años. A otro le cerró el negocio a una diputada, el negocio a su padrastro, a otro le mandó a salubridad y les andaba matando los pollos. O sea, sí me explico, o sea, cosas que dices tú. Así no. Digo, ¿hace cuánto no veíamos eso? A ti y a ti nos tocó verlo, a Samuel no le tocó ver eso. Sí, no. Le tocó hacerlo, pero no verlo. Qué barbaridad. Entonces, se vuelven como que tocaste fibras, que volverlas a ilbanar ya no era un asunto de política solamente. Ok, ya no alcanzaba. No alcanzaba. No alcanzaba. Sí. Sí ha habido muchos agravios. Yo he escuchado, pero corrígeme tú, incluso gente que lo apoyó, empresarios que se sienten agraviados. Bueno, pues les ha mandado, ¿cómo se llama? A la autoridad local, ¿no? A que les manda auditorías, les manda... O sea, no, no, no. Es este... Salió corregido y aumentado. ¿Qué reconoces y qué aprecias? Yo creo que esa es la palabra. ¿De lo que ha hecho? No. ¿De un político y de un funcionario público? Primero, honestidad, te diría, porque el recurso público es sagrado. El recurso público... O sea, cualquiera que robe está mal, pero el recurso público es el peso que yo quito aquí. Le estoy quitando el derecho a alguien, a las medicinas, al bache, o sea, que no te caigas en un bache, a que no te... O sea, es... Yo creo que es el delito más grande que existe el robarte o el desviar un peso público, ¿no? Del erario. Así es, ¿no? Y la otra cosa es la palabra. Porque tener palabra te hace a tener vergüenza. Y si te da vergüenza, entonces cumples tu palabra y no te robas la lana. Para que no te dé vergüenza. Sí. Entonces creo que esas serían como cosas que yo diría que son fundamentales tener. Y conoces a mucha gente que tenga estas dos cualidades y no me pongas carita triste. Sí, conozco, no. Sí, conozco. Te diría un Rufo, Ernesto Rufo. Sí. Te diría una Rebeca Cloutier. Te diría una Tere García de Sepúlveda, en Nuevo León. No sé si ya murió Tere o no. Fue alcaldesa del municipio de Santa Catarina. Una doña Norma Villarreal de Zambrano. Fue alcaldesa de San Pedro. Te diría un Javier Corral. Sí. Sí, 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 sí. Un Javier Corral. A mí me pareció terrible ese fichaje. Hay que se haya... ¿Por qué? Cuéntame. Pues no, 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 no me parece un hombre que tenga las cualidades que tú acabas de mencionar. Pues digo, yo sí se las veo. Fíjate, me tocó con Javier. Lo conozco desde los 83, es más o menos, cuando con Maquillo. Si tú recuerdas, digo, me acuerdo un poco el recorrido de Javier en todo el tema como legislador, que el tema con el que trabajó muy consistente en la parte de... Voy a hablar la ley Televisa, pero es la ley de medios, porque es una parte... Te puede gustar o no, pero siempre fue consistente con respecto a la ley de medios. En Chihuahua siempre, pues todo el tema de corrupción que tuvo con Duarte y todo esto de la Operación Diamante que se vino. Ahí están los... ¿no? Este... el hecho de que... Tú lo ves, es un hombre que entró como salió. O sea, tiene muchísimos años en la política. Y Javier, sí, todavía recuerdo cuando estuvo con Vicente Fox, cuando Vicente era presidente de la República. O sea, el cómo se comportó, el cómo llamando a cuentas. Y a mí me parece que sí cabe en este espacio. Oye, yo decía hoy en la mañana que en ese espacio es el único espacio en donde el PRI y el PAN no se pelean con... ¿En cuál? En el de Claudia, en Morena. No. O sea, Alejandro Murat, Javier Corral, ahí toda esa armonía. No, pero fíjate, no, no, a ver, a ver, fíjate, ayer estuve, ayer estuve viendo Guantier, no sé, ayer lunes, sí. Ayer sale un debate en Reforma, estaban, está, ¿cómo se llama? La coordinadora de agenda, o no sé cómo se llama esta mujer. ¿De quién? Era negro de Xochitl, Gálvez. ¿Kenia? Kenia. Estaba Kenia y estaba Renata Turrán. Y estaban discutiendo y hablando sobre las encuestas. Y fíjate lo que decía, porque es lo mismo, pero no es igual. A ver. Decía esta mujer Kenia, aquí con nosotros caben todos y las puertas están abiertas para todos para sumar. Pero está mal que Javier se haya ido para allá. Entonces, ¿cómo te explico? A ver, ¿no? Yo creo que los tiempos y las circunstancias cambian porque muchos te dirían, o sea, yo te digo, yo no pertenezco a partido alguno. Ya sé, ya sé. Y creo que las circunstancias cambian. Y yo te digo, yo me he dedicado históricamente, a partir de que yo dejé el Partido Acción Nacional, a votar distinto, a votar y apoyar a las personas, las circunstancias y los momentos. Y anular cuando no hay opción. Pues anulo. Sí, ya te vimos. Anulo si no hay opción. Si no hay opción. Entonces, creo que, o sea, ahorita tenemos frente a nosotros, o teníamos, porque ya ahorita es, imagínate tú, y yo me pongo a pensar, criticaban unos al propio Javier y yo decía, a ver, o sea, lo critican los que están aliados con Alito, pues, ¿cómo? Vaya. Entonces, no hay autoridad para entrar. Dices, no hay autoridad. Pero me regreso a quienes, por ejemplo, Ana Rosa Payán, la alcaldesa de Yucatán, dos veces o tres, no me acuerdo si fue dos o tres, Ana Rosa. Tienes, este, a ver, a ver, a ver, a ver. Has hecho muchas mujeres, además. Bueno, pues, este, sí, bueno, dije a Rumpo también. A Rumpo, sí. Este, ¿quién te diría? A ver, este, pues, ahorita sí que me, que, es que hay varios diputados locales, ¿no? En lo local está un Armando Torres en Nuevo León. Sí, pero. Pero son locos. Sí me explico. Y se cuentan en pocos. Sí. Ahora que decías de Maquillo, ¿cómo viviste tú la muerte de tu padre? Ay, ¿qué te digo? Qué tragedia. Sí, y te digo, fueron como diferentes momentos, Adela, porque no es, o sea, lo vas viendo y, o sea, es como, como ir, o sea, cuando vas en el carro, ves una, una, se te atraviesa una vaca, voy a poner así, ¿no? Sí. Y la ves de una manera, y cuando le sacaste la vuelta y la vas viendo en el retrovisor, lo ves distinto. No vayan, no vayan a decir, aquí comparó la muerte de su padre con una vaca, no es eso lo que estoy diciendo. Es la distancia, tomar, ya ves, con perspectiva. Pero inclusive el ángulo se ve de mucho, ¿no? Al principio, bueno, fue un shock tremendo. ¿Cómo te enteraste tú? Fíjate, yo vivía en Monterrey, ese día había ido a correr, corría en aquel entonces maratones o carreras, habíamos corrido una carrera de 10K, y de ahí me fui a Chipinque a una comida, a una olínalá, y a la comida. Llegó una amiga y nos dice, tenemos que bajarnos, hubo una noticia y parece que tu papá tuvo un accidente. ¿Qué pasó? No sé, dice, nos avisaron. Empezamos a bajar en Chipinque, queriendo agarrar tono del radio, y yo creo que ellos lo hacían de adrede, que no se podía tonificar, yo digo sintonizar, y llegamos a la casa, dimos la vuelta así, y afuera de mi casa estaba lleno de periodistas. Entonces ya no había nada que decir, ya estaba dicho todo. Uf. ¿Sí? ¿Tú tenías qué edad? Tengo 59, que tendría 20, hoy, en el 88. Sí, sí. Como 24, 27. ¿No llegabas a 30? 24, 27, yo creo que 24. Sí, si hacemos las cuentas y alguien me las hace, ¿verdad? Sí. Este, y pues ya entramos a la casa, era cuando tenías las grabadoras con recados, entonces pusimos la grabadora, y había 10 recados de Lorena, mi hermana, donde decía, urge se reporten a la casa, pues ya estaba, ¿no? Entonces... ¿Tú entraste a la casa de tu...? A la casa donde vivíamos mis hermanos, teníamos una casa en Monterrey, estudiábamos ahí Rebeca, Lucía y yo. Ok. Entonces entramos a la casa, pusimos esto y pues ya estaba eso, y en eso llega un amigo de nosotros, este, y dice, les acabamos de conseguir un avión que las va a llevar a su casa. Este, necesitan, se los prestan, pero el avión tiene que regresar hoy mismo porque no vuela de noche o con instrumentos, tienen una hora para irse. Entonces, pues, o sea, ¿no? ¿Lloraste en ese momento o no te caí el 20? No, estaba, o sea... ¿En shock? O sea, no, no, o sea, me acuerdo, me acuerdo nomás que subí al clóset, agarré un beliz y que agarro, ¿verdad? Y me acuerdo que mi papá siempre nos dijo, de negro no. Entonces, este... Y mi mamá nos habló, no le hagan tanto caso, ¿no? O sea, digo, como que tampoco al extremo, ¿verdad? Y entonces, pues ya echamos ropa, salimos, nos faltaba una de mis hermanas, no venía con nosotros, o estaba esperando, cabíamos tantos en... No me acuerdo si cabíamos siete o seis, y este... Rebeca, mi hermana, iba con su marido, Lucía llevó a una amiga, iba yo, no me acuerdo si... No, pero el que llegaba, porque el avión se iba a tener que ir, ¿no? El que llegara, llegó. Así es, este... Y salimos, y bueno, pues en el avión, ya nomás era llorar y llorar y llorar. Aterrizamos en Culiacán, estaban ahí unas casi hermanas de nosotros, y bueno, a seguir llorando, pero así fue cuando llegamos a mi casa, este... Salió mi mamá y, pues, ¿qué te digo? ¿No? Pues ya, ya, pues ya. Ahí fue como la realidad, ¿no? A todo lo que da. Este... Nos encerró ahí en su cuarto y nos dijo lo que iba a pasar. Leticia, mi hermana, vivía en París, y Leticia dijo, vamos a esperar a Leticia, Leticia quiere llegar. Y dijo, y este... Y tu papá ya no está, esta es mi casa, y va a venir el gobernador, y se van a callar. Uf, ya me imagino. Entonces, este... Pues bueno, ¿no? Entonces, pues ya, digo. ¿Se callaron? Pues fíjate, fue... El gobernador llegó junto con el obispo. O sea, está... Bueno, no juntos, pero a la misma mesa. Entonces, pues, estaba como... Como la vigilancia mayor, ¿no? Sí, claro. Sí, ¿no? Para que nadie tuviera un exabruto. Así es. Qué fuerte para tu mamá. Sí. También, ¿no? Sí, sí, sí. Se quedó sola. Sí, y fíjate, mucho se dice, y esta es la parte otra vez, hablar de las mujeres. La gente conoció a mi padre. Pero qué mujer, qué fortaleza. No, digo, yo digo que... Que mi padre fue quien fue gracias a ella. Sí. Así lo veo en... Otra vez en el retrovisor, ¿no? Una mujer que se queda viuda a los 54 años. Pero joven. Y vive... 64, 74... Vive casi 30 años, 28 años. Sola. Sola. Y le dijimos, mamá, ¿por qué no te...? Tienes a alguien, sí. Y dice, ¿quién me iba a agarrar con todos ustedes? ¿No? Es que sí son muchos. Pero ya estaban todos haciendo su vida, ¿no? Dos, había dos de... Fíjate, tenía 24 o 25 porque había dos de 14 o 15. Ah, ok. Sí, los más chiquitos. Ok. Estaban chicos todavía, ¿no? Sí. Sí. Y tú te fuiste de la casa familiar a qué edad. A los 15 a estudiar High School Estados Unidos. Súper chavita. Así es. Así es. Oye, ¿y tus hijos ahora tienen...? 22, casi... Bueno, va para 23 y 24 para 25. Y es tu hija, la de 24 para 25. ¿Y dónde vive? Vive en Monterrey, vive en mi casa. Ah, vive en tu casa. Mi hijo también vive en mi casa, aunque ahorita esté este semestre en Houston. Ah, ok. Así es. Qué bueno que siguen contigo, ¿no? Así es. ¿Y qué te...? ¿Consultaste esto? No. O sea, ¿lo sometes a consenso? No, la verdad es que, digo, este... Ni yo pude... Vaya, con quien lo consulté fue con mi marido. O sea, Claudia me lo propuso hace tiempo cuando fui a Los Ángeles. Este... Lo platiqué con mi marido. Este... Yo creo que ya no... Ya ellos ya están en una edad donde ya no tienes que consultar. Sí, ya nada más. O sea, ya es diferente. Claro. Pero el consejo de los hijos luego es... Los consejos no sirven, Adela. ¿No? No. Si los consejos sirvieran, habría una fábrica de consejos. Exacto. ¿Sí? Es que no sirven porque te entran por acá y te salen por allá. Es decir, o sea, ¿qué tendría que considerar con respecto a la vida de ellos? O sea, por ejemplo, cuando con Andrés Manuel en el 18, lo comentamos y todo así como comentarlo, o sea, yo los invité a ayudarme, mi hija cuidó casilla con el novio, etcétera. Sí, me acuerdo. Y... Ella, por ejemplo, cuando empezó todo, cuando eran las corcholatas o las precorcholatas, ella me dijo, me gustaría un día oír a Claudia. Este... y fue a verla y me dijo, o sea, te estoy hablando hace mucho, todavía no estaba todo el proceso tan iniciado. Y me dijo, mamá, es una chingona, me dijo. ¿Te dijo así? Este, me dijo, no... me dijo, no, si la ves así nomás, no lo crees. Y ya que la oyes en corto, me dijo, es impresionante. Es que en corto es otra cosa, verdad. Entonces, eso me dice y fue todo, ¿no? Este, y luego, pues, oyes los comentarios de repente, este, los análisis que hacen y todo, y por qué esto y por qué el otro y cuestionan, pues, lo cual, entonces... Pues sí. Por eso te digo, entonces discutes los cuestionamientos y ya. Y cuando elegiste a tu marido, quiero hacerlo, ¿qué? Me dijo que qué padre. Te quiero ver contenta. Aunque estés lejos, pero contenta. Sí, no, no, vuelvo a lo mismo. Dice que no lo promueva tanto porque me lo... Exacto. pero es un gran hombre, es un gran compañero. Te lo van a bajar, ¿eh? Es un gran... Bueno, pero también tiene que ver que está casado con una mujer extraordinaria. La verdad, sí, también. Hacen una buena pareja. Entonces, yo creo que es quién es él que yo soy que somos juntos, Exacto. Entonces, este, te digo, es muy buen padre, es muy buen esposo, es muy buen acompañante, es muy buen todo. Entonces, este... ¿Y es pro AMLO? Hijo de la... Mis hijos le dicen que es más chairo que pigmenio. ¡No! ¡Súper chairo! ¡No me digas! Te voy a una historia que me tocó... Está precioso eso. Fuimos en la... Cuando yo era secretaria, este... Fuimos... Yo fui a inaugurar una empresa en Laredo y iba a ser viernes, entonces los invité a que pasaran el viernes conmigo, pero entonces pedí el viernes libre para no caer en todas estas situaciones, pedí de vacaciones el viernes. Y como llegaba muy noche, venía yo de Canadá, me quedé a dormir en el lado americano. Este... Y yo hice una reservación, ¿sí? En un hotel que había hecho la reservación hace mucho tiempo y yo pues dije, ah, ya sé dónde está y todo eso. ¡Precioso! No, pero no. Entonces, invité un sobrino francés que es hijo de una hermana que está casada con un francés a que viniera. Mi sobrino es un súper nerdo y todo lo demás a que viniera porque era una empresa de tecnología súper avanzada para que viniera a ver. Venía del de Europa, traía el jet lag y le dije, estoy en este hotel en tal cuarto y pues me dijo, ahí te dejo abierto. Ok. Llego y cuando entro al check-in y veo el cuarto dije, oh, Dios, ¿a dónde llegué? Está bien. Dije, pues ya. Entré, era muy noche, entro, dormimos, ya nos fuimos a la inauguración y todo y llegó mi hijo y mi marido, nos vimos ya, nos fuimos a instalar y dijo mi hijo, mamá, ¿qué es esto? Entonces, este, dijo, yo no me quiero quedar aquí y mi marido volteó y me dijo, ¿por qué? Y dije, ¿qué no eres 4T? Aquí te quedas. Aquí te quedas. Entonces, es muy 4T. Súper 4T. Es súper amloísta. Ok. Sí. Que son dos cosas diferentes. Así es. Tiene una admiración enorme y apoya muchísimo el proyecto del presidente. ¿Y tu hijo? Mi hijo es en general, mi hijo en general es bien criticón de todo. ¿De todo? Híjole, sí, es súper criticón. ¿Y qué haces cuando empieza a criticar que si Andrés Manuel y que si no y que si el presidente y que si la mañanera? Yo le digo, o sea, le digo, una cosa vamos a hacer, pero deja tú que si mañanera o no, le digo, es una cosa positiva antes de empezar a hablar mal de lo que sea. Dime algo padre que te pasó en el día. Exacto. No más como ejercicio. Y ya. Y ya luego despotrí. Sí. Así es. Tus dos hijos ya, tu hija ya va a votar por primera vez. No, mi hija. No, tu hijo va a votar por primera vez. Sí. Votó en el, ahí votó, sí, pues le tocó la votación del 21. La del 21. Así es. Así es. Le tocó la del 21. Y por ejemplo, ¿qué dice de Samuel? Híjole, no me animaría a decirlo. Sí. 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 Sí, sí, sí. Este, reconoce, por ejemplo, mi hija reconoce la habilidad de comunicación y de influencia que tiene la esposa, más no distingue para qué sirve. O sea, en el buen sentido, no es decir, tiene una capacidad de comunicación y de influencia, más el análisis propio de las cosas no dan sustancia. Ok. O sea, lo distingue. Ok, ok. Sí. y ¿qué te pareció lo que dijo Fox de Mariana? Híjole, es, yo decía, te voy a decir lo que dije cuando fui a a Guanajuato este, y que me preguntaron que qué pensaba de la legalización de la marihuana. yo les dije que yo siempre había pensado que no hacía daño hasta que vi a Vicente. Y ahí la dejamos, ¿no? Y ahí la dejamos, ¿no? Pero no es por la marihuana. Bueno, ¿no? Ahí la dejamos, ¿no? Es que sí. Pues bueno, entonces te digo, creo que hay momentos, digo, donde dices, tú, no habla del otro sino de ti. Habla de ti, sin duda. Entonces no dijo nada. Porque la Chave es un gran activo, Totalmente, digo, y además es una emprendedora. Es una emprendedora, es una, o sea, se gana su lana. Por eso te digo, es una gran emprendedora, ¿no? La verdad. Por eso te digo, entonces, este, creo que, y además creo que a él no le tocaba decirlo por su circunstancia personal. Sí, sin duda. Así es. Sin duda. Así es. este, vas a estar yendo y viniendo, ¿cómo va a ser? Normalmente, sí, tres, uno, digo, tres días aquí y el resto allá o a donde se necesite. Que además lo que tú vas a estar haciendo también lo puedes hacer. Se hace en diferentes lugares por la tecnología. Claro. Y además porque las vocerías no son solamente en la Ciudad de México. Y tú vas a coordinar todas estas vocerías. Y porque hay un equipo que hará la labor propiamente en diferentes lugares también. ¿Este equipo lo armaste tú? Lo vamos a armar, lo estamos armando y también Iván Escalante que vino con la doctora o viene con la doctora desde la ante campaña pues esta corcholatería. También pues hicieron ahí trabajo interno que ya lo tienen consolidado. ¿Has pensado esto? Ya me... Es que ahorita me... A ver, ¿qué cosa hay un...? ¿Has pensado si me hubiera quedado yo hubiera podido ser una corcholata? ¿Lo llegaste a pensar? Te voy a decir... A ver, el presidente un día me sacó de corcholata y te voy a decir dos cosas que pienso aquí. ¿No? Es... Para mí... O sea, yo no me veía ni haciendo campaña ni mucho menos en términos de corcholata, ¿no? Pero te digo es en el momento que tú aceptas el papel de corcholata automáticamente te vuelves un blanco en dos sentidos. Una, en donde todo acto que tú realices interno, no interno y eso se vuelva como una intención de otra naturaleza y que puedas conseguir el apoyo de tus compañeros o compañeras se va a volver más difícil. Si así a veces lo tuve. Así estaba. Entonces digo, entonces imagínate de algunos porque no de todos, ¿no? Entonces dices tú todavía si le pones ese ingrediente y lo pensé, dije yo, que ni... O sea, lo primero que yo dije me desencorcholato para que no vayan ni siquiera a pensar que tengo esa posibilidad de intención ni siquiera cruzando ni siquiera cruzando por mi mente, ¿no? Este es una. Y por otro lado también los equipos, la mente es muy fantasiosa y los equipos empiezan entonces y empiezan a especular y a decir y bla, bla, bla. y este... y para mí el objetivo principal vuelvo a decirlo así es que al presidente le vaya muy bien y en ese sentido es decir cómo trabajo para que cada acción mía le sume al proyecto del presidente para que le sume a México para que podamos caminar y no se desvíe esto de las atenciones y en eso lo tenía muy claro desde la primera vez que me sumé al proyecto de Andrés Manuel en el 17. Entonces tenemos que pensar que tu renuncia fue pensada en el sentido de ayudar al proyecto. No, 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 no. Aquí es una decisión personal. Es una decisión personal donde vuelvo a lo mismo. Este... voy a decir es como cuando ves estas cosas, ¿no? de... aunque dicen que sí es válida aquella narrativa en donde está un niño sacando agua del mar y está en un pocito, ¿no? Entonces dices ¿cuándo voy a acabar? Entonces dices aquí yo decía si estoy trabajando que te diría 10, 12 horas diarias y estoy rindiendo como que trabajar a 8 no estoy aportando lo que doy. Sí, así de fácil. Entonces digo algo estoy haciendo mal o algo no estoy logrando hacer. Ya. Ahora, tú le estás entrando a esto pensando en... En México. En México. Sí. Pero... ¿y en ti? ¿en tu proyecto personal? ¿Tienes un proyecto personal político que es legítimo? Mi proyecto, o sea, otra vez, ¿no? O sea, yo tengo un proyecto y es cómo logro y esto te lo podría decir en esta manera es cuando hablamos de un proyecto personal, en el proyecto personal yo te digo yo quiero vivir en un país donde yo pueda caminar cada vez más libre en todos los sentidos y donde tengamos esta posibilidad donde las diferencias entre unos y otros y diferencias estoy hablando económicamente hablando de las desigualdades, ¿por qué no las diferencias? Las desigualdades sean porque tú lo decidiste no porque la vida te puso en esa circunstancia, ¿no? Lo cierto es que no vemos esta movilidad social. Entonces, este... Pues esa es parte de mi proyecto de vida. Entonces digo, mi proyecto es, o sea, que el día que yo diga, híjole, me conviene ya, o sea, hice lo que me tocó hacer, vida nada te debo, vida estamos en paz, que digas, o sea, estoy en paz. Hice lo que tenía que hacer. Así es, cuando me muera les digo yo que yo quiero que diga, se gastó. Así es. Se gastó. Así es. Está bonito el se gastó. Así es. Oye, pero quieres ser gobernadora, quieres, o sea, uno quiere... Otra vez, por hoy, sí, quiero ser un instrumento que le sume a que Claudia llegue a la presidencia de la República. Porque crees en Claudia. Y creo en el proyecto que han construido Andrés y ella. Crees en la continuidad, piensas que debe haber continuidad. Así es. Con cambio. Sí, con los ajustes que se tienen que hacer los ajustes propios de las cosas que quedaron en el camino. Ya. Ahora, cuéntame cómo va a ser la Navidad de este año. Pues este año yo creo que no va a estar tan padre porque nos toca separar, digo, nos toca, no nos toca coincidir con tantos, ¿no? Me toca, no sé si, no sé si Rebe se queda ¿Quién la va a hacer la cena? Bueno, a mí me toca la cena del 24. Yo estoy casada, mi marido es mitad mexicano, mitad americano. Sí. Que ya van a decir estos que por eso lo que tú quieras, ¿no? Sí, sí, bueno. Entonces, mi marido, ellos celebran el 25. Ah, ok. Entonces, el 24 nos juntamos con la familia de mi marido, los que no tienen que hacer, o sea, es decir, los que no tienen a dónde ir. Y de mi familia, tengo un hermano que está enfermo, es mi hijo, como le diríamos, mi hijo legal. Ok. Entonces, viene Erika a casa. ¿Enfermo, muy enfermo? Pues, suficiente, ¿no? Suficiente. Y luego, el 25 nos juntamos en casa de uno de mis cuñados, entonces, este año me toca del otro lado. Del otro lado. Así es, así es. No vas a ver a todos los... No, pero nos juntamos, bueno, en febrero nos vemos porque se casa una hija de Manuel, se casa en febrero una hija de Manuel, entonces, nos toca juntarnos y ahí en Monterrey vivimos cuatro, o sea, tres hermanas y una hermana, y Eric, y nos juntamos y vive una primera hermana, entonces, nos juntamos entre nosotros y... Y chismean. Totalmente, totalmente. Totalmente. ¿Tú eres regia? ¿Ya eres regia? Si por edad lo vemos, sí, sin embargo, yo creo que la raíz que te da la vida y donde naces, o sea, es este... O sea, a mí no me evoca el cabrito y sí me evoca el ceviche, a mí me evoca el mar, no me evoca la montaña, ¿no? O sea, un poco... Lo entiendo, lo entiendo. Así es. Pero eres muy regia, ¿no? En personalidad, el carácter, el chapalante, la neta con Tatiana. Digo, eso también es muy de mi casa. También es muy de mi casa. Así es, en mi casa nos enseñaron, lo único que no nos permitían era mentir. Oye, ¿y llevas anécdotas, escribes? Es que yo ya me imagino las anécdotas que tienes desde que eras chavita. La verdad es que no como tal, o sea, escribo en algunos artículos y eso y a veces pones alguna parte anecdotaria, sin embargo, fíjate, Adela, que me dio este año, me puse a escribir cuentos. Ah. Sí, no cuentos, relatos o narrativas cortas, ¿no? O sea, no para niños, diga. No, no, sí, bueno, los cuentos se los cuentas a los adultos. Exacto. Los niños no te los creen. No te creen nada. Qué inteligentes son los niños, de verdad. Esos te huelen hasta, ¿no? O sea, te sienten muy, son muy puros en sentirte, ¿no? Pero cuentos cortos, relatos. Sí, relatos, ¿no? Sí. Ah, qué bien. Entonces, estamos en esa parte. Qué bien, lo celebro. Me ha dado un gusto enorme platicar contigo. Al contrario, encantada. En las netas de Tatiana, ¿estás tú sola o...? No, no varía. Fíjate, estuvimos en la primera que arrancamos, la arrancamos con Camila Martínez, ahorita la que viene para este jueves. Me acompañan Renata Turrén y Atolini. Atolini, sí, Atolini. 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 Salúdame. Así es. La siguiente nos acompañarán Regina Orozco y Javier Corral. Ok. Entonces, es dinámica. Dinámica. Fíjate que Atolini, yo invité a Atolini, a Juan Pablo Adame, quien murió. Ay, cuéntame, porque ahorita, fíjate que grabamos, nos decían esta parte y en la mañana leía a Marco Antonio. Y por lo que entiendo, un muchacho muy querido, ¿no? Muy querido. Muy querido. ¿No sabes qué buena persona? Eso entendí. El jovencito. Es una tragedia, ¿no? Pues es la vida. Y yo hace como cinco años invité a chavos, ¿no? Del PRI, del PAN, de Morena, a hacer un programa que se llamaba Precopolitics. Entonces, ya ves que estaba muy de moda el precopear con los chavos, ¿no? Sí, sí, sí. Para ya llegar al antro prendidones y que no les cueste tanto. Entonces, hacíamos esta, era una mesa de jóvenes, el precopeo político. Y ahí conocí a ellos tres. Y no sabes qué encantó yo. Guau. Qué chavos tan padres. Qué padre. Y Juan Pablo, muy querido. Pues hoy, hoy leí muy temprano la noticia y le mandé un comentario a Marco y la verdad es que por lo que oí entendí que era un chavo muy querido. Muy querido. Eso capté. Muy, muy querido, de verdad, sí. Qué triste, qué pena. La vida. Por eso hay que vivir. Sí. Por eso hay, por eso, por eso, y esa es otra máxima, ¿sí? Siempre que tengamos duda, voltear a ver a la muerte y hacer lo que tenemos que hacer. Y hacer lo que tenemos que hacer, porque ahí está, Ah, sí. Ahí ya se echa. La invitada, la invitada permanente. Permanente. Diviértete mucho. Así es. Qué bueno que regresa la tía Tati. Pues aquí estamos. La verdad, está muy padre. Y yo creo que le vas a poner mucho dinamismo, ¿no?, a la campaña, porque están bien aburridas, la verdad. No han empezado, son pre-campañas. Si no, te regaña el INE. Sí, me manda, ¿eh? Sí, me mandan referimientos. sí, Pero qué bueno, porque están bien aburridas, caray. No, no, ya digo, yo creo que... Hay que meterle en jundia. Sí, sí, hay que meterle en jundia. Hay bien, ¿no? Yo creo que hay bien el jundia. Y nos estaremos viendo seguramente. Claro que sí. Muchas gracias, al contrario. Gracias. Gracias. Y a todos ustedes, gracias como siempre. Síganla, es la neta con Tatiana todos los jueves a las... Híjole, a la hora que la suben, ¿verdad? Ah, ok, la graban antes, la graban antes. Ok, a la hora que la suben. a la hora que la suben. Pero estén atentos, es todos los jueves, y pues Tatiana Cloutier en todas las redes sociales. ¿Vas a hacer un especial? No, es el que tengo, es Tat Cloutier, Tat Cloutier y Tatiana Cloutier en Facebook, en Instagram, es Tat Cloutier, y no sé cómo me vayan a sacar en TikTok, ¿no? En TikTok, tienes que estar en TikTok. No, todavía no, no llego todavía a ese. Tienes que estar. Ahí voy para allá. Tienes que estar. Así es. Y pues nada, gracias, yo los espero mañana, Noela, mañana me lo dijo Adela como cada día. Fiesta Americana Travel Tea presentó. ¡Suscríbete al canal!